Culpable de asesinato machista. El veredicto del jurado contra Valentín Alonso ha sido unánime. Asesinó a su mujer, lo hizo con alevosía y por el desprecio hacia la víctima por ser mujer. No obstante, no concordaron en que hubiese ensañamiento. Las acusaciones piden 25 años de prisión e indemnizaciones para los hijos. El crimen tuvo lugar el 2 de diciembre de 2020 en Gondomar. Resaca de la huelga del metal. La patronal condena los altercados y dice que habrá consecuencias en inversiones. Además, abre la puerta a retomar las negociaciones mientras los sindicatos presionan con otros tres días de paros. Los propios sindicatos condenan las cargas policiales. Y huelga también en el sector de la alimentación. Varios supermercados de la ciudad se vieron obligados a cerrar este viernes por la huelga de sus trabajadores. Los manifestantes salieron a la calle para exigir un convenio digno. Inaugurada una nueva edición de la Feria del Libro en Vigo, por primera vez deja el centro para instalarse en Ocalvario. Nueve casetas acogerán durante siete días la cita más importante del ámbito literario en la ciudad. Se pasarán cerca de 100 autores. Vigo celebra la noche más corta del año. La ciudad tiene programadas 25 hogueras de San Juan y 15 sardinadas. Para esta noche, Vitrasa ofrece un servicio especial nocturno. El tiempo acompañará con temperaturas mínimas que no bajarán de los 20 grados. Y ya es oficial. El Celta ha anunciado un principio de acuerdo con Rafa Benítez. El entrenador dirigirá al equipo las próximas tres temporadas. La firma tendrá lugar en julio, coincidiendo con el inicio de la pretemporada del equipo celeste.